This party is getting crazy Let's rock ¿Qué es lo que queremos hacer hoy? Pues hoy Quiero probar A ver como iría Una RAM de solo a cuchillo Solo a cuchillo Tiene evidentemente Ciertas limitaciones En algunos apartados Y nos tendremos que saltar a la fuerza Si o si en alguna que otra ocasión La regla de solo a cuchillo Porque el juego no nos permite avanzar Si no utilizamos cierta herramienta Quiero probarlo en profesional A ver como va En la dificultad máxima Claramente no tenemos como objetivo En el reto llegar a un rango S De partida ni nada por el estilo Vale, simplemente Sacar el desafío Que es el que juega a los cuchillos Y poco más Vale, pues vamos a darle cañita Historia principale Claramente nueva partida Porque no podemos tampoco Bueno, creo que Claro, claro Hay que aprovechar que tenemos Trajes de Leon De la RPD Bueno, desbloqueé cuando Hace una semana, si creo De Ashley le cambiamos la skin Hombre, evidentemente La skin que tengan Habilidades como por ejemplo La armadura de Ashley No la vamos a utilizar ¿Vale? Porque tenían ventajas Que no se deberían permitir En el reto La cosa es que El objetivo es hacerlo Lo más limpio posible Y utilizando el cuchillo Lo máximo que podamos ¿Vale? Habrá situaciones en el juego Como por ejemplo La conocida Waterhole Que es la zona esta Del agua y demás En la que De la zona más complicada Del juego Hay momentos en el que Tenemos que defender a A Ashley Cuando empieza Con las dos manivelas ¿Vale? Y no estamos al lado de ella Entonces para defenderla Si o si O tendría que utilizar Algún tipo de granadas Yo tenía pensado Utilizar cegadoras En esa parte A ver si con las cegadoras Podemos tirar bien Si no Podríamos combinar A lo mejor la cegadora Con Sé que hay una herramienta Y ahora las gafas creo Las gafas de sol ¿Vale? Si no me equivoco Esto lo sé por algún vídeo Que he visto ¿Vale? Yo me equivoco Las gafas de sol Permiten que no se ciegue ¿Vale? Lo digo porque Cuando yo tiro cegadora Ashley también se puede cegar Entonces Estaríamos en las mismas ¿Vale? Si acaso Entonces lo mismo Si vemos que con las cegadoras normales No va Pues utilizamos cegadoras Y probamos con las gafas Que tampoco va Pues probamos con las granadas ¿Vale? Es intentar hacerlo lo más fácil posible Todo el rato ¿Vale? Es un caso De los Algunos que podemos encontrar ¿Ok? Vale pues Let's go Historia principal Ahora sí que sí Nueva partida Para no tener ventaja en nada Y profesional ¿Vale? A ver que tal va Y vamos a jugar con la skin de la RPD Vamos a estrenar la skin de la RPD Gente Se ha aplicado la expansión del mapa De tesoros Bueno sí Esto es por la edición deluxe Del juego Que nos daba como localizaciones extras De tesoros y tal El parry va a ser imprescindible Eso lo tengo yo más que asumido Gente El parry va a ser imprescindible Busca al policía ¿Dónde se ha metido? ¿O tú sabrás el león? Scott Kennedy Hace mucho que no juego tan bien el remake Así que Espero no olvidarme mucho con los controles Vale Pues lo que iba diciendo Como no queremos Nuestro objetivo es no sacar ese plus En profesional ni nada El rango nos la pela Vamos a guardar Siempre que podamos Vamos a Intentar ir con cabeza ¿Vale? No hay ninguna prisa Ninguna ¿Hay alguien? No No hay nadie 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 Saltamos de neumatic Bueno La pistola la vamos a dejar por el momento Tampoco Va a molestar creo yo Es que peste Porque se puede dejar Vale Se puede almacenar Eh Pip, 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 pip Vale Hay enemigos que intentaremos evitar No Este por ejemplo Vamos a intentar evitarlo Porque ahora tenemos que sobrevivir en el poblado Que ahí creo yo Que Eh Va por tiempo también No hace falta matar Andeamos Pasamos aquí de la people Bueno, nos agachamos un poquito Para no nos vea ese señor ¿En serio? Yo creo que sí ¿Naiso? Vale Evidentemente no está alburos No está alburos aquí Claro, es partida nueva Así que no tenemos ventaja De ningún tipo, gente Lo he dicho, una putada Que seguramente hay algún momento En el que tengamos que utilizar Si o si alguna granada Cegadora o cualquier herramienta O por ejemplo Los cañones del mapa Lo que sea Una lástima no poder matar A ese pajarrito Pero bueno La munición la voy a recoger Porque todo eso son objetos Que podemos ir vendiendo, gente Pólvora Cañito, una arma especial Menos almacenamiento Vale, si las Bueno, claro Tenemos las desbloqueadas Para no utilizar ninguna Cuchillo primario A ver, vamos a intentar No utilizar más cuchillos Que lo que tenemos Principal en la historia ¿No? Sin ningún tipo de ventaja ¿No, gente? Creo que va a ser lo correcto Vamos a jugar básicamente Con el cuchillo de combate Que es el principio El inicial Luego iremos utilizando Los cuchillos de cocina De botas y demás Los que son desgastables De consumibles Y luego ya cuando Desbloqueemos el cuchillo De Krauser ¿Vale? El primario Estaría fe a usarlo Yo creo que sí Vale Vamos a dejar la pistola ¿No? Ya que No creo que la vamos a utilizar Para nada O sea, no me refiero Para el combate Sino que a lo mejor Haga falta Para Yo qué sé Para dar un objeto Lo que sea Ahora es que ahora mismo No caigo Ya digo, hace ya tiempo Que no toco este juego Ahora vamos a guardar aquí Y let's go A ver, aquí hay dos enemigos Podemos pasar de ellos también De hecho vamos a hacerlo Aunque sería también interesante Explorar la cabaña chiquitita Que tenemos más adelante Porque por ahí hay otros objetos ¿Vale? Pesetas, nice ¿Qué matará hasta esta en su gilo? No es imposible Va pasando de tu cara Tío Por la izquierda Para no comernos la trampita Eso me acuerdo yo ya Este Ni de coña Sigilo Bueno, podemos hacer truco Al mendruco Vamos a entrar un momentito Y volvemos a Volvemos hacia atrás ¿Vale? Abrimos aquí Y volvemos hacia atrás Para que se resete La posición de los enemigos A ver si podemos Atar a este pavo A sigilo Y Luteamos tranquilamente La casita Porque aquí Tendremos hierba roja Creo Si no recuerdo mal Y nos va a venir Muy, muy bien Nice ¿Qué queréis? Vale Cegadora, ok Ok, vale El objetivo es No utilizar Ya digo Ninguna herramienta Ajena a lo que es Cuchillo Solo cuchillo ¿Vale? Bueno, aquí vamos a hacer un poquito Sigilo El primer ojito Con esta mujer De aquí Que ya está aquí al lado A ver Muerto, cuidado Vale, está aquí Aquí no hacía falta Una ganzúa Que no tenemos Que no tenemos No sé cuán rentable sale Limpiar Pero bueno Ok Es que Venuda cagada Acabo de hacer aquí Tío No me acordaba Macho Vamos Cierto Me acabo de acordar ahora Ja, ja Cierto Vale No me acordaba yo Que el profesional El parry Había que hacerlo exacto ¿Verdad? Y en algún momento Para entrar en la house No me gusta No, tío Pues nada Empezamos de nuevo Pero bueno Tenemos La máquina de escribir Tenemos los puntos de guardado Quieras o no No tenemos límite Para morir ¿No? Vale Vamos a esperar Que venga aquí la mujer Ok Ya sabemos Que no podemos subir ahí arriba Simplemente aguantar Vamos a ir dando vueltecitas Tranquilito Intentar parrear Lo mejor que podamos Y listo El parry Si lo vamos a tener que practicar Lo tengo yo clarísimo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? I'm here Entramos por aquí tranquilos Aquí podemos caminar Tranquilamente Realmente esto podemos hacerlo Después de probar esto No hay prisa ninguna Por lutear De hecho creo que lo vamos a hacer así Ya luteamos después Vamos a tranquilo Lo que sí es verdad Que aquí después sale Sale un pavo del armario Tío Pero bueno No sé si a lo mejor Estas kills Que hacemos aquí Cuentan Vamos a descuentar Algo de tiempo Que tengamos que sobrevivir No lo de I don't know Vale Vamos a Hacer el recorrido De antes Esto hay que tomarlo Con paciencia Gente Aquí no No queda de otra Hay que ir tranquilo Hay que pensar bien las cosas Lo bueno que después Del pueblo Creo que tenemos Un punto de guardado Así que nice Eso es Los puntos de guardado aquí Se resumen en puntos de control Así que Nice Nice Vale Luteamos la parte de la derecha De aquí ahora Ahorita Como veis Esta parte así Mira Es súper tranquila Aquí No nos va a ver nadie Vale Volvemos Vamos a tirar Por Aquí Por 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 Salta León Por favor León Scott Quédate Tomamos la hierba Combinamos tranquilamente Tenemos dos curas Vamos a intentar Tenemos Bueno Dos curas Tenemos tres curas Vamos a intentar Terminar esta parte Lo más limpio posible Que eso después No va a hacer falta Gente Por ejemplo Para la casa de Luis Ahí vamos a tener que tirar de todo Para sobrevivir como podamos Vale Y nada Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Tranquilito 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 No explorar la casa Me acabo Me acabo de dar cuenta ahora Pero bueno No hay brisa Esa zona se puede explorar Tranquilamente luego Vamos a intentar Aguantar un poco La posición aquí Que vengan Miren Ya está follado No Aquí los enemigos Profesionales No se la piensan Ni una Vale Ganar tiempo Ganar tiempo Ahora mismo es ganar tiempo Gente No No hay otra Tío Es que hacerle parria Eso es Una mierda Recuerdo Repito Aquí en profesional No hay guardia Con el cuchillo Es solo parri Es decir Solo bloqueo Perfecto Espero que no nos lleve Mucho intento Esta parte Gente Porque Tampoco quiero yo Pécanos aquí Toda la life Vale Ok Ya lo sé Y cuando venga Doctor Sabador Ya entramos En la casita Vale Estamos ya en la vida Perfecto Ahí viene Doctor Sabador Voy a intentar Hacer algo más de tiempo Por aquí Uff Señor Por favor Uff Madre mía Nada Nos curamos Miren por ahí Mejor por aquí Vale Vamos para la casa Directo Ok Nice Vamos a aguantar Como podamos Me poco sirve coger esto Ahora mismo Pero bueno Me poco sirve también Ahora es cuando ponen La escadera Claro ¡Claro! ¡Uh! Ha montado posición aquí Montamos aquí como podamos Apuramos 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 Y bajamos Bueno Esa es Podría aprovechar Para pegar la patada Pero Estaba Doctor Sabador Ahí No hace una mierda Sube Lio Vale Bajamos Escalera Rápido Fuera Esta de aquí Rápido No la ponen Pues Ahora Fuera Por aquí Por aquí No Oh Menos mal Oh Que cojones Porque se ha quitado Hostia Me había asustado Tío Digo Capaz de haberse Graseado algo Buah Por la cara ¿Sabes? Puf Hola Canin Vale, vale, vale No me interesa tu pita Ok Oye Pues ni tan mal Vamos muy bien Y ahí he tenido suerte A lo último tío Porque me va a comer El golpe Me habían bloqueado ahí De tal manera Que me zampaba El golpe Vaya Vale Ahora podemos Lootear todo Tranquilamente Todo lo que quede De tesoro Este ya lo hemos cogido Acabo de coger el collar ¿No? Hostia yo tonto Ah Vale, ya decía yo Vale, aquí arriba Había pólvora ¿Puede ser? Al menos en normal Y demás Y en hardcore Profesional es que no me acuerdo ya Vale, mira Hierba verde Nice Profesional es que no me acuerdo Profesional me lo he jugado una vez solo Para hacer el Rango S plus Y poquito más Vale Es verdad Creo que Leon Cuando va desarmado No tiene O sea Tiene un buffo de velocidad Creo Va más rapidillo Eso está bien también Sí señor Vale Aquí hace falta Canzúa Tenemos tesoros Por ahí La pistola Podríamos usarla Sí es verdad Que podríamos usarla Para He caído ahora Para los tesoros Gente Tesoros que haya colgado Y demás Optar a A conseguirlo No No estamos incumpliendo el reto Al fin y al cabo El reto es Que el único arma Que podamos utilizar Sea el cuchillo O sea Un arma para hacer daño Para defendernos Y demás Que aquí Creo que estaba aquí arriba En el tejado ¿No? Is possible? Yes Is possible Vale ¿Qué más? Esta de aquí abajo Era El de la ganzúa Aquí no hace falta Ashley Y poco más Hay que seguir Ok Mackay Vale Estas casitas de aquí No las hemos mirado Tiene que haber cositas Interestings Aquí hay algo Ruby Nice Me viene bien Cuanto antes mejoremos el cuchillo Mejor Munición Todo lo que sea Munición Armas Todo eso Nos va a venir muy bien Para venderla Voy a intentar De primera No venderla Vale Que me peine Joder tío Que un tempranito Para peinar Voy a intentar De primera No venderla Vale Por si No hace falta Para algo Que no creo Que no haga falta Para nada Vale Pregunta Sin ofender Vea Dime Que pregunta Tiene Ahí está Pero bueno Mira si podemos venderla ¿No? Igualmente Es que me da Me da cosa vender Las armas Tío La verdad Ok Vamos a almacenarlas Al menos por el momento Almacenar sí Porque Tampoco Vale Vamos a ir así Es decir No sobra hueco Por todos lados Ahora mismo El maletín ¿Podemos cambiarlo? Con otra munición De pistola No Tampoco Vale Pues guardamos El tema El tema de la calva Es por algo especial Porque la neta Me da miedo Quedarme calvo Se me cae mucho El cabello Si te refieres Al tema De bromear Con la calva A ver Bromeo Porque a la gente Le hace gracia La verdad A mí me da igual A mí me da igual No 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 es algo Que me moleste Ni nada Sinceramente Un huevito Un huevecito Un huevecito Un huevelín Un huevecito Vale ¿Cuánto enemigo Voy aquí Para hacer un sigilo? Ni me acuerdo Sé que hay mucha gente Que se ha compleja Bastante Por el tema Del pelo Y es verdad Que hay gente Que tiene miedo A quedarse calvo A ver A nadie le gusta Es tontería Yo no algo que yo diga ¿Qué precio está calvo? Con pelo Me prefiero tener mi pelo ¿No? Pero De hecho Yo siempre he tenido Mucha cantidad de pelo Pero bueno Me ha tocado por genética Tampoco No vamos A morir por ello Pero que eso Que es lo que digo No pasa nada realmente Ya digo El tema De acomplejarse Por eso Realmente es una tontería Entiendo No entiendo Que hay gente Que se pueda Sentir mal por ello Pero que no hay que Tenerle miedo Ni nada Me estoy ganando calvo Por nada Pues me rapo Y voy a chuparla Y de verdad Una Cuanto antes se asuma Mejor Porque es que Yo sé que Sé que hay gente Que lo pasa realmente mal A ver Aquí hay medallones Azules Tenemos tesoros Así que vamos a equiparnos La pistola Gente ¿Vale? Voy a poner la pistolilla Simplemente para Eh Simplemente para Para estas cositas ¿Vale? A ver Es que no me acuerdo Hemos matado a dos Pero se escucha A otra señora por ahí Y no sé dónde está Es que eso voy Es pregunta seria No me da No me da gracia Por eso era pregunta sin ofender Me entró duda No hombre no te preocupes Lo de bromear yo con el tema de la carne y demás Es porque veo que la gente que me sigue de mal Le hace gracia Y a mí no me importa O sea No es algo que me Ya digo Que me quite el sueño Ok Tiene que estar aquí dentro Es que no me acuerdo O aquí No está dentro Tío Esa señora Empedernida Está dentro Y aquí me suena a mí Tío Que Que venía uno Un cabeza cochino De esto Tío Pero no sé Si viene ahora O después Creo que si venía ahora Pero venía cuando Vale Creo que venía cuando Pasábamos cierta zona Vale Nice Nice Podemos aprovechar el huevito Lo aguantamos Vamos a aguantarlo Venga Vamos a intentar aguantarlo Todas las curas que podamos aguantar Mejor Y los huevos al fin y al cabo Son curas que vienen muy bien Y ocupan muy pocos sitios en el inventario Y el inventario Como lo vamos a tener bastante Bastante ampliado constantemente No vamos a tener problemas de inventario Prácticamente en ningún momento Vale El cochinito Aparece cuando entramos en la En el establo Vale Entonces ¿Puedo limpiarlo todo de medallones ya? O sea Puedo hacer así por ejemplo Medallón azul Tiene pinta ¿Verdad? Vale Vale No se entera de nada Ok Perfecto Vamos a limpiarlo todo ya De los medallones Nos quedan tres Vale Esa mujer parece que está alerta Pero lo bueno Es que no sale de ahí Y nos alertamos al Al cerdo tío Aquí tenemos un tesoro Voy a intentar que no caiga en el water Ahí está Voy a intentar no recargar el arma Bueno recargarlo tampoco pasa nada Porque igualmente La pistola la hemos utilizado bastantes veces Para conseguir Los objects Y creo que el último estaba aquí Exactamente Vale Lo dejamos recargado ya Ah y viene para acá Y viene para acá Vamos a intentar evitarla Es que hacerle parria A esas vestidas Es una mierda tío Pero gorda Debería de haberme dejado esto tío La trampa La podría haber aprovechado ahora Se la zampa de Se la zampa con potatos Madre mía A ver que puedo colocar el engranaje Cuchillo cocina Nice Eso es Vamos para allá No me da miedo ese pavo tío Es que aquí he producido Un golpe de ese tío Si no te mata Te deja en rojo Vale Colocamos el engranaje Y nos vamos Un momentito Cia Y ahora te leo Vale Vamos a intentar Hacer el recorrido completo Para ganar distancia Creo que va a ser La mejor idea Porque ahora va a ir El cochinito Necesitamos ganar Ganar distancia Con este tío Sube la escalera Vale La sube tío Perfecto Vámonos Déjame Déjame Vale Aquí del tirón A mover el carrito Es que viene a tope Tío Nos va a dar Nos lo zampamos Me lo voy a zampar De lleno Tío Hijo de puta Tío Ah Macho Me la acaba de joder Esa mierda Tío Uff Uno le acaba de liar fuerte Eso Vamos a ver Cómo lo hacemos Vale Dime que me da tiempo Uff Vale Somos inmunes Perfecto Corre lío Va Vale Vale Ahora lo importante Para la derecha Ah Rápido A la casa de Luis Bueno La casa donde está Luis Encerrado Que su golpe tío Me da un miedo Colega Vale Aquí ojito Que había trampa La pólvora No sé Ahora mismo No caigo Que no puede servir Quizás para que la cagadora Puede venir bien Trampa Cuidado Ese nos tira El achini Aquí vamos 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 Buenísima Qué bien Lo hemos hecho Genial Gente Gua tío Perfecto Vale Esto era Buenísima Nice Tú fuera Uy No he cogido Las pesetas Dime que puedo Ahora Cogerla Las pesetas Por favor Sí Y ya ¿No? Let's go Gente Capítulo 1 Listo Vale Nice Fin del chapter Ok A ver Cómo vamos por aquí Cuchillo en la mierdísima La pistola La pistola no la vamos a dejar siempre Por lo que he dicho Por el tema de Por si hay que conseguir emblema O lo que sea Eh Vamos a ir así por ahora Es que tampoco Tampoco sé que Guardamos Vale Pensé que me iba a trabar más Pero mira La llamada esta Creo que era la llamada de publicidad No era nada importante Pues ponía Me avisaba el móvil De que era spam Eh Al final Nos ha ayudado Esa mierda Me lo quitaron todo Pues he dado cuenta Que gracias a eso Hemos conseguido Que La animación De mover el carro Se junte con la animación De sus golpes Y así nada más Terminada de mover el carro Ellos estaban quietos Así que perfecto Vale ¿Cómo vamos de vida? ¿Lo puedo ver? Bueno Si lo puedo ver Vale Vamos a tocar ello Vale Esta parte no es muy complicada Bastante sencillita De hecho Vale Claro Aquí nos quitan nuestros objetos Y el juego dice Ahora Ahora ponte en tensión ¿Vale? Bueno El sigilo aquí No recuerdo Que fuera complicado Así que Bueno Vamos a ir tranquilitos Que no hay prisa Para nada Por cierto Y mirad Si está bien Vale Ok No hay prisa Para nada In the flash Aquí hay que hacerle un parry Mal 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 Fatal Fatal Estamos fatal Con el parry Pero Pero ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es? Joder Joder Vale Muertito Esto lo quitamos ya Creo que este Era el último ¿No? Creo Maybe Vale Pues Más Nisbelas Vamos rápidamente Vuelta atrás Para entrar En la salita Bueno Bueno Vamos bien Más o menos Gente Ya habrá tiempo De que se complique la cosa Cuando vengan los capítulos De los garradores Y toda esa historia Ahí lo vamos a flipar De verdad Vale Creo que esto es mío Ok Llave pequeña Bueno No era Es verdad Aquí era llave pequeña No ganzúa ¿Verdad? Pues me he liado yo Vale ¿Quién es ese? Ese es nuestro mejor A mi Voy por aquí Vamos a hacer Negocios Vale Es rifle Evidentemente No olvidamos de él Una pena Porque me encanta El francotirador En este juego Pero No hay de otra Eh Tesorito por allí ¿Dónde estoy? ¿Qué es? Ah no Atrás Atrás ¿Atrás? ¿Dónde? Aquí en el hueco ¿O es pasando ya? Vale No Es pasando la puerta ¿Qué cojones? Este tío Borracho Vale Esto va a matar A tres ratas Que hay aquí dentro Vamos a ir a por ella Claramente Hay que hacerlo a cuchillo Con pistola Mucho más sencilla No pasa nada Lo que tengo duda gente Es si va a hacer mejor Gastar primero el cuchillo De combate O los de cocina Vale Sí O sea Me refiero a equiparnos Primero a lo mejor Los de cocina Que se gasten estos Y luego ya Ir gastando el principal Creo que lo mejor Es tener el principal El de combate El cuchillo principal Básico Y luego ya Si se nos rompe el cuchillo Lo que sea Puedo ir utilizando Los de cocina Creo que va a ser lo mejor Y es Ok A ver Que me puedes dar Con el Pinela Mapa de tesoro del pueblo Diamante amarillo Te acuerdas del grupo Del Shake De Whatsapp Hasta el día de hoy Sigue vivo Sí Porque claro que me acuerdo Si tuve que salirme del grupo Porque eso era una locura Tío Ese grupo era una locura Yo me salí porque Es que al día a día Como Dos mil mensajes ¿Verdad? Por día Y Y luego En fin La pila de memes De imágenes Se me petaba el móvil Y digo mira Yo lo leo con Snead Y digo Neme ya sabía que el grupo No tengo nada Ningún problema ni nada Pero ¿Puedo servirte? ¿Algo más? Vale Preparamos Buena suerte Vendemos cositas Me he agenciado Varias chucherías Amigo Joder Podemos vender estas armas Pero voy a intentar Esas armas no Tampoco venderlas Ni nada ¿Vale? No recurrir A nada De De las cosas Estas que hemos desbloqueado Los recursos Los vamos a dejar Efectivamente 2.000 Mensajes Ya ves Es que era una locura Tío Comprar Diagrama Dardos metálicos No nos interesa Mejora de maletín Spray No Durabilidad Y listo Como tú ordenaste Vale Y poco más ¿No? Ahora mismo Vamos a combinar No hay nada que combinar aquí No, no hay nada Vamos a vender munición de pistola No lo ha vendido De pistola no vamos a dejar Nada Lo justo Vamos a recargar Espera Vamos a recargar aquí Ya tenemos recargado Bienvenido Y vendemos todas Las vamos a vender todas Un buen negocio Jeje Buen viaje Mmm 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 Mucha hierba verde Por lo que veo Dos sprays Vamos bien Vale Parte complicada La de ahora Parte complicada Y había tesoros aquí también Hay uno Vamos a intentar darle Va a estar complicado Con toda la cantidad De gente que va a haber Pero vamos a intentar Conseguir el tesoro Ahí está Es que es mejor Hacer la base de parry Gente ¿Por qué? Porque gastamos Mucho menos cuchillo O sea El parry No desgasta nada Creo La barra de cuchillo Creo Pues nada Fiesta Que Tesoro está allí ¿Por qué? What the fuck Tío Ya me pasaría Coño Es que esta zona Es una puta Es una puta locura Esto Tío Hay que hacerlo Más rápido Para que Aquí arriba Baja 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 Leon Baja Tío No Baja 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 Tío No Hijo De Baja Vale ¡Vámonos! Entonces quiero estar bien A ver si podemos Estos días hacer un poquito más de directo Ir probando cosas y tal Que El bien es que viene Sale de que el 7 De que el 8, perdón Que hay muchas ganas de darle caña Te transformas, ¿no? Te transformas hasta fin Porque Kenway está haciendo streamers Así que... Sí, Kenway está bastante activo Me voy a descargar la app Qué bonito recibir Cuatro remakes, ya ves Que te mejore Muchas gracias, Wilson Y tienen hermosos besos desde lejos Muchas gracias, Wilson De verdad Te aprecia Hay días que Lo paso bastante mal Pues claro Supongo yo que a lo mejor El... La columna se estará Tío Tío Vale, gracias Muy amable La columna se estará Recolocando y demás Entonces pues Allí, por ejemplo Estaba muy mareada Para hacer un día bastante mal Pero hoy He descansado y demás Y me encuentro bien La verdad Hoy me encuentro mucho mejor que ayer Lo importante es que no... No... No sé la puta manía que tenéis De estar 24 meses agarrando Tío Corre, tío Venga Joder La parte buena es que no nos ha matado Vale Saltamos Ahora para la derecha Para recoger los tesowers Pero... Te he hecho el parry Vale, nice Nice Les tiraron por ahí ¡Salta! A ver Corre, lío Vámonos Nos vamos Baja Venga Madre mía, tío Acabó Respiramos Vale ¿Qué podemos crear? Munición No nos interesa Recargamos y vendemos Bienvenido Tengo una buena selección en oferta por Astero Te lo compro casi todo Vale Vaya, vaya Ciertamente podría... Unicid de espinelas Podemos comprar hierba amarilla El mapa del tesoro Y diamante amarillo Podemos comprarlo todo Los años no nos han sentado bien Creo que nos va a venir bien A ahorrar un poquito de espinelas ¿Vale? Por ahora vamos a ir así Simplemente me compro el mapa del tesoro Vale De hecho aquí No hemos dejado unos cuantos Podemos probar tranquilos Mmm... Mejoramos el cuchillo, ¿no? Preparamos Y durabilidad Ahora mismo lo que nos interesa Es durabilidad Y al daño Le vemos mejorando Poquito a poquito Sobe, sobesito Vale, aquí era una llave pequeña Lo que necesitábamos Y aquí Si podemos conseguir Buenas, ¿qué tal? Cero, bienvenido Un placer de tener por aquí Un ejercicio Y no unos medicamentos de caca Ya ¿Cómo digo los medicamentos? Eso es porque están mejorando Esperemos De hoyo, reverse Re, reverse A mí no A mí me gustaba, tío El reverse Parece que se juega muy poco Está más muerto que muertín Eh... Era en el horno, ¿no? ¿Veis? Lo peor es que hago esto Miro el mapa Miro donde estaba el tesoro Me acuerdo Digo, es verdad Que había uno Tal y igual Pero... Necesito el mapa Para acordarme Vale Vamos bien, ¿eh? Como te contaba El river siempre fue Fue bien mierda El river El river Eh Era rarísimo Que vea un stream tuyo Tan temprano Acá son las 5 y 46 Oh, shit No me gusta No me gusta el SIA Vale, a ver Las armas son sinónimo De diversión Es que no podemos hacer mucho más Vamos, guardamos Bueno, lo hemos hecho bien, gente Solo hemos gastado una cura Y es verdad que estamos tocados, ¿no? Bastante tocados Para lo que es la dificultad Toma, eres... Sois amulsitos Sois los amulsitos Vale He pensado hacer estos días Streaming de MC5 Porque quiero terminar De platinármelo Que tengo platino Ahí a media De hace 200 años, gente Hostia, es verdad Que aquí había enemigos Tú y he disparado Reiniciamos, tío Reiniciamos porque es que Estas veces se puede hacer fácilmente En sigilos Lo que pasa es que no me... No me había acordado Que había gente ahí, tío Bueno, he pasado por al lado rápido Hijo de puta, tío Vale Pues entonces Si no sirve esto Hay que probar otra cosita Porque no hay juego nuevo de DMC Está el tick of combat este Pero no lo voy a jugar Eh... O al menos no de momento Mi canal tampoco se dedica Cusivamente a DMC Eh... Pero Creo que en los orígenes Uno nunca debe olvidarse De... De sus orígenes, ¿sabéis? Entonces Pues el diseño ha sido Ponerme a mí Con los guantes de Dante Y la Rebellion a la espalda Eh... Eh... Vale, hay que esperar más Vamos a resetearlo bien Con Rebellion a la espalda Y luego con la chaqueta De Jindetek en 8 Y ya veréis la intro Porque tengo intro nueva Y crédito nuevo que... Me lo curra Me lo curra Me lo curra No digo yo que sea la mega... Hostia, pero... Creo que ha quedado guay Me falta Porque estos días Lo estoy preparando todo Para cuando salga Tec en 8 Me falta Eh... Ponerme con el banner Tanto de Twitch Como de YouTube ¿Y qué más? Me faltaría Ah, y los avisos De los... Del stream Me gustaría tocar un poquito Los... Los avisos O sea, las alertas Esta se va a zampar la trampa Me la pela Vamos a hacer lo mismo de antes Hola Y aquí estoy Venga, vente No Vente para acá Vente No Vente Vente No Vente 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 Recursos grandes Nos van a venir bien Para crear cegadoras Como he dicho Las cegadoras Mi intención es no usarlas En ningún momento Pero Hay situaciones en el juego Como el waterhole Eh... Como yo que sé, tío Como la zona de los cañones Que tenemos que utilizar O bien artillería O bien el cañón para abrir la puerta O bien tenemos que Defender a Ashley Como he dicho en el waterhole Cuando ella sube para arriba Tenemos que defenderla Y con cuchillos imposibles Es imposible Entonces vamos a intentar hacer Recorridos a cuchillos Lo más limpio posible Lo más limpio posible Vale Pero esto es cosa, por ejemplo Esto de recogerte solo con la pistola Yo lo voy a hacer Al fin y al cabo La idea es de que Con el cuchillo Sea la única herramienta Que tengamos para defendernos Es la gracia, ¿no? Ese juego es mierda Yo jugué Y me coloco Como 10 micropagos Ah, el pick of combat Ya te acabaste la segunda temporada De Biblia Kaizen No, todavía no Vamos por el Porque lo estoy viendo con Jaster Y Brenda Y vamos por el capítulo 16, creo Ahora lo estamos viendo muy lento Si es cierto A un vídeo de cómo DMC Pick of combat Salvó tu vida Ahora mismo Vida, no estás tomando en cuenta El del 2006 Que salió para Nokia ¿Cuál? Tú quieres decir Siempre te veo jugando En Discord Toma, al Kingway Si es que te da In for caca Al for caca Ah, juega al For Honor Y como siempre Padre DMC Si voy a puro sexo Hay un DMC Que salió para Nokia Ah, bueno Sí, pero A ver Como DMC Como muchos otros juegos Esos son los típicos juegos De móvil antiguos Eso hay Esa pisos Persia Y todo Hay un montón de mierda Vale Aquí tenemos Otro tesoro Que antes no lo he cogido De hecho Que tiene que estar Aquí, mirad Vale Hostia, viene, eh Que viene ese hombre Viene ese men No, pues hay que baitearlo Y rodearlo, gente No hay más Vamos, vamos Ojito con las trampas Aquí había una, eh O no Toma, se la ha comido Por filipuertas Vale Otra trampa por ahí Más trampitas Que están cerradas Aquí había un tesoro Pero está adentro, creo Vale, aquí había un pavo Uy Aquí había Tío Aquí había un tío En el baño Nos conviene Enfrentarnos a él Es que no sé Tampoco Qué es lo que Agárralo Agárralo No vamos a curar, eh Listo No sé si ha salido rentable Porque es que no sé qué hay aquí Pues no No sé lo rentable Ah, si lo llevo a saber No lo hago Pero bueno, tampoco pasa nada Vaya mansión Envidia de todos los vecinos Fotos viejas Ya de pequeña Perfecto Nos va a servir de utilidad De mucha utilidad Tenemos huevo Vale Hostia, el código de aquí No me acuerdo No me acuerdo Me lo sabía Pero ya no me acuerdo Tío Vale, nice Uy Perfecto Oye Yo no he cogido Otro huevo blanco Yo tenía más huevos ¿No? A lo mejor sería Cosecha, pastor de cerdo Y bebé Cosecha, pastor de cerdo Y bebé Ahora os respondo Gente, que no quiero perder Todo la cabeza Cosecha, pastor de cerdo Y bebé Entonces Cosecha será Esto Pastor de cerdo Será esto Y bebé Vale, 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 vale Vale, vale Padre, que ahí se ¡Hostia! No mola eso Eso no mola nada Creo que Ese enemigo No se queda En el siguiente capítulo Creo, ¿no? I don't believe That Vale Capítulo terminado Ok A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Pues por ahora Un poquito Guardamos y listo A ver, a ver, a ver Que hay muchos comentarios De repente También está El God of War Que es canon En celular también, tío Joder No sé ni cómo se escribe El metrallo O lo que se llamaba Y es canon En serio El de móvil Cuando sale el Tekken El Tekken sale El día 26 de enero El viernes que viene Están jugando la demo normal Ya ves La demo ya tengo yo En Play Tengo 27, 28 horas Y en PC Tengo unas 6 horas Vamos allá Siguiente Un año de puras betas O sea, sí O sea, el juego se anunció Hace un año y medio Creo O dos incluso Y fijaos que Tekken 7 salió en recreativa ¿Vale? De Japón En 2015 Y en consola y demás Ya a nivel mundial Para Como un juego normal En 2017 O sea, fijaos Toda la de tiempo Que llevamos sin Tekken ¿Eh, gente? Los fans de Tekken Estamos Hasta analices ya de esperar Este le echo 30 horas La demo, sí Ojalá Mortal Kombat Tuviera demo Bueno Pero por ejemplo Netherreal Si saca juegos más Más frecuentemente Está Mortal Kombat Está Injustice Dado cuenta Que para Play 4 Salieron dos Mortal Kombat Y un Injustice Y ya para Play 5 Tenemos Mortal Kombat Probablemente tengamos ya Injustice 3 dentro de poco Se pone que es canon Pero a lo mejor Es como decir Una historia cualquiera de Kratos Que podría ser o no Sí, seguramente No creo que sea relevante Vaya Al Chile Que bueno Que apenas denuncie el juego Ya hay a demo Y al rato lo lanzan Hay muchas ganas Ya digo Yo le voy a dar Mucha, mucha caña Bueno, yo Todo en el grupo De amigos y demás Le vamos a dar mucha, mucha cañita A ver Me dejo algún tesoro Arriba, ¿no? El de arriba Era con llave de 10 Llave de 10 Llave de 10 ¿No? No me acuerdo No me acuerdo ¿Qué había aquí? No me acuerdo Ah, hace falta Ashley Cierto Cierto Vale Necesitamos a Ashley ¿Ashley Granham? Sí Soy Leon Scott Kennedy Por supuesto Tengo que hacerlo En todas las partidas Vamos El perro Lobito Que es arbal Te imagino La emoción Que tienen todos Guau Ni te imaginas Qué guay O sea Tenemos un amigo En el grupo Se llama Rukiano Que está todos los días Cada mañana Todos los días Dice Gente, quedan 8 días Para salir de que en 8 Al día siguiente Quedan 7 días Quedan no sé qué Oye, por ejemplo Ha dicho Señores, hoy quedan 7 días Para salir de que en 8 No sé qué Hay muchas ganas Por parte de todos La verdad Salió para Twitch Mínimo Debió haber tenido Su versión La PS4 Ah, que De Mortal Kombat 1 Sí Pero bueno Ya lo que quieren Ya quieren dar El salto generacional Completo, gente Ya Play 4 Por desgracia Ya tienen como Las prisas De dejarla ya en el olvido Es una pena, ¿no? Porque, coño Ya no solo porque Una consola bastante buena Sino porque Muchos de nosotros Pues Bueno, yo no me incluyo Pero hay mucha gente Que Nadie de hoy Todavía no tiene Una PS5 Y joder Vale Perritos ¿Cómo hacemos Los perritos a cuchillo? Ni puta idea, gente Creo que Lo que vamos a hacer Es correr Y listo Vamos a ir a A esta casa A abrir Esto Y para acá Porque Ya se rompía Es que no me acuerdo Si ya se rompía La torre Si era ahora O más tarde Uy, uy, uy Lo mejor Lo que tiene Muchos amiguitos Para huar Tekken Si Hace unos años No No habría sido posible Eso, tío Pero Ya digo Si no lo habéis visto El vídeo que hice Os recomiendo Que les echéis un vistacillo El vídeo que hice De El día que Cumpí un sueño Lo titulé Que sale Kunimitsu En la portada Y pone Tekken Es cuando llegué Al rango Uno de los rangos Máximos de Tekken Cuento un poco la historia Y hablo precisamente De eso Que estoy muy contento Del grupo de amigos Que tengo ahora Que comparto mucho Con ellos y tal Que siempre Que he tenido amigos Pues nunca he podido jugar Con ellos A los juegos de lucha Porque era el único Que jugaba a ese género Si es ahora, tío Vamos para acá Eh, cuidado ¿Qué? Se ha visto Se ha visto Está el chispazo Del parry Tú Ah, señora Vaya a hacer la mierda No, 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 no ¿What? Pero, tío ¿Qué? ¿Pero qué cojón Acaba de pasar ahí? Ah, no Espérate Yo soy gilipollas Tío Espérate Lo estamos haciendo fatal Pero El objetivo como empresa Es que el consumidor Se mantenga En tú En tu juego ¿Sabes? En tu ¿Cómo se diría? No sale la palabra Tío ¡Ay! Lo diré No me sale la puta palabra Tío Digamos En tu terreno ¿No? Que se mantenga en tu terreno Entonces, ¿tú cómo puedes convencer a alguien De que sea Nintenderos 100%? Tú puedes convencer a alguien De que sea de Play 100% Pues te dice Vale, tiene los exclusivos de Sony Y luego tiene El catálogo general O el más general De los juegos más Más actuales Sabemos que Va a rendir bien el juego Tal y cual Tiene el Xbox Series Tiene el Game Pass Y tiene el PC Que ahí lo tienes todo Prácticamente Pero es que luego Tú viste en Switch Y dices, vale Ya en Switch Ya se me limita A jugar un catálogo Cerrado de Nintendo No me ha visto No me ha visto No me ha visto No me ha visto No me puedes ver la vida No me estás viendo Lo que hace que ha mirado Para acá, tío ¿Cuál es? La parte de los perros Esa trapa Si no me la hubiera comido Haríamos venir para acá Sin recibir daño Pero bueno Vamos Señor ¿Se va usted a mover o...? No tiene la vista Tiene la vista Usted ya por Los mato gente Porque cuando volvamos para acá No sé si estarán otra vez Yo creo que no Vale Bueno Eran kills fáciles de hacer Y hemos conseguido cositas Nice Pues ahí está la cosa Que Por eso tienes que cumplir Unos mínimos Creo yo Para que no pase eso Tío Vale Serpentita El inventario Fija lo que nos sobra De hueco O sea Es que para mejorar El inventario Vamos a esperar Una temporadilla ¿No? Ahora mismo No nos surge mucho Nos surge más La durabilidad Y mejorar el cuchillo Lo antes posible Creo yo Municiones La munición ya Lo sabéis La vendemos toda Dejamos la pistola cargada Para cuando haga falta Para Para Los medallones O lo que tengamos Que conseguir con pistola Pero el resto Por ejemplo Los tesoros ¿Sabéis? Como vamos a estar recogiendo Municiones y pistolas Todo el rato No hay problema Si la vendemos toda Vale Eso es Perú Eso era No me he fijado Creo que era Lo de la serpiente ¿No? De entregarle No sé cuántas serpientes Si Tres víboras Tenemos que venderle Ojo Vale 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 Ya llegamos A un momento Donde ya De plano Ya se necesita Una nueva consola Si Ah pero eso De porque La sexbox Con cocaína Tiene mucha capacidad De volar Buena mierda Tiene el tiendo Tío Aunque por lo que Se ha filtrado En algunos documentos La Switch 2 Por pura potencia Bruta Será igual A la PS4 Pro Más no las tecnologías De rescalado Pero fijaos Igualmente Sigue estando atrás En potencia Se sigue quedando atrás No sé si a lo mejor Lo hacen porque quieren Como su Principal Mercado Se encuentra En En el Mercado infantil Que si verá claramente Que lo puede jugar Cada persona Pero por lo general Ellos saben que Su juego Su console y demás Se venden más Por los niños Entonces Quizás a lo mejor Quieran buscar No crear una consola Muy potente Para que no se encarezca tanto Que sea algo Medianamente asequible Y que permanezca Su catálogo Es que Nintendo Va a su bola Tío No hay más Nintendo en Japón Sigue una locura Sí Comparado al resto del mundo Sí ¿Cierto? A ver Si tiene una potencia Similar a la PS4 Pro Puede tener un catálogo Más extenso Eso sí En Japón Una locura Es porque quieren ahorrar mucho Y ganar mucho A ver Eso siempre va a ser así Cualquier empresa Vale Reparar Hay que repararlo Eso seguro Vale Esto no me interesa Dinero en el bolsillo O no Porque es que realmente ¿Cuántas tenemos ya? Ah, solo una Pero no me tenía más Vale, pues vamos a comprar El diagrama de la cerradora Vamos a vender esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Y ya Bueno, la serpiente La podemos vender ya Creo, ¿no? Y cuenta Para la misión Sabía que eras De los que cumplen Entonces eso es todo Vamos a mejorar el daño, creo Con la durabilidad Un arma bien ajustada Puede compensar La falta de habilidad Amigo I don't know what to do Ah, venga El daño Este está ahí Un poquito equilibrado La granada La vamos a vender Todas, ¿no? Es que no sé Tío Si me va a hacer falta O no No sé si llegará Un punto En el que nos haga falta Gente Creo que la granada La podemos dejar A menos por ahora Con el celular cerda Todo el mundo Se compró una Nintendo Switch Sí Y hay tercera consola Más vendida de la historia La Switch Joder Que locura, tío Vale Así ahorramos Sitios también por aquí Dos cegados Las tenemos ya Y bastante oscura Vale, guardamos Uy Ahora toca Y ir a la catedral Y la zona Claro, ahora es la zona Del lago Y todo, tío Ahora es el centenamiento Contra el lago Bueno, el centenamiento Contra el lago Es Relativamente sencillo Lo conseguí Aunque a mí Toca a mí me costó Profesional No sabes de todo el mundo Que te va a transformar No vas a engañar a nadie Chato Perdón Vale Vale, vale Ulián Hostia, cero ceterón Y de clima Vale Había más enemigos Quizás uno subiendo la cuesta It's possible No, no it's possible Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Hay que romper los emblemas Esto de mierda Eso Vale ¿Qué más, tío? Había tesoros también me suena a mí Aquí hay uno abajo Vale No vamos nada mal La verdad Pensaba que me iba a costar más Por el momento Vamos de forma decente Ya vendrán los problemas Eso está claro Ya vendrán los problemas Pero Por ahora Nos vamos defendiendo ¿Qué tal Andy? Bienvenido Hola, buenos días Vengo a presentar mis quedas Por ser tan bueno al Tekken Denuncia por exceso de sabiduría Joder, tío Ya uno no puede hacer nada Tranquilo Nah, pero tan bueno no soy Andy Simplemente que llevo muchos años jugando No hay más Con práctica se logra todo Yo es que la comunidad es más poca broma Creo que es más Carreola Switch Como por tres años Es más, es muy buen juego La verdad También Al de Wii U le di bastante Main link desde la beta Vale Anillito Y nothing more Bueno, tenemos todo aquí abajo No sé si Ya está abierto, ¿no? Si está abierto Vale, no tenemos ya de pequeña Las fotos de Ashley El mapa El lago Por favor, no más sorpresas Guardamos Ok Existe la posibilidad de que llegue el primer puesto Pero ya es una posibilidad muy baja Porque simplemente con la DS se lleva como 20 millones más O sea, la segunda va a vendrán en la DS Y la tercera la Switch Y la primera supongo que Play 2 Y eso O sea, para superar a Play 2 va a ser imposible Así que han cambiado el Tekken 8 Un poco, ¿verdad? Ahora ya van con pistolas y todo A Jin se le ha puesto el pelo rubio Se le ha caído para abajo Aquí viene a serpiente, creo Y eso Nos va a servir para La quest Pasando de todos, ¿eh? Vale, vale, vale Creo que había algo de tesoro Pero por ahora ¡Ey! ¡Nah, tío! ¡Uf! ¡Mais! ¡Qué gusto estaba eso, tío! Vale, aquí aparecían perros, creo Aparte de los cuervinis ¡Ah, cierto! También había Medañones por aquí O a tesoro Los muertos del medallón Y su puta madre Nadie A que el nivel esté más alto Muchos afectos Bueno, si lo hacemos rápido Nos libramos de ese pavo Bueno, chajal ¡Mua! El esquivas, me llaman De boquete esquivas loca Aparte de la de las compañías Se quieren ir Por lo seguro Sí, también No quieren arriesgar mucho Por eso Si queréis Experiencias nuevas Innovadoras y demás Lo mejor Es optar por los indies Por lo general Esto ¡Oh! Hideo Kojima Tío, imposible Darle a la mierda Del medallón Tú Tío, es que es imposible Cojones Cojones Hijos de puta Joder Como nada Como nada Vale Una petición menos Hay armas como para un ejército Aquí quedaría Aquí abajo había cositas I don't know Este aspecto ya no se arriesga tanto con nuevas IP Sí, es que Yo lo entiendo Lo entiendo Tío, son compañías grandes Ellos tienen un coste A la hora de producir su juego y demás Entonces Cuanto menos riesgo Si sabemos que vamos a ganar Carlos Duty 300 Y va a vender Como su puta madre Pues nada Carlos Duty al canto Y es normal, ¿eh? Es que es totalmente normal Vaya Pues nada Una pena, tío Que me iba a pasar a la zona Sin recibir daño Y por una tontería, colega Al final Nos comemos los moquetes Voy a comprar esta hierba amarilla La combinamos Y nos ponemos a tope, gente Nos ponemos bien ¿Vale? Vamos a vender Vendemos esto Esto La víbora también Podríamos combinar ¿No? Creo que sí A ver Podemos combinar ya Vamos a poner dos De mismo color Vamos a poner dos Dos azules Mejor ¿No? Creo que va a ser mejor Porque aquí O dos rojas Vamos a dejar dos rojas Aquí mejor Sí Vamos a dejar la roja aquí Y la azul la vamos a dejar Para el otro tesoro Que tenemos ahí Para combinar mejor Los colores Bienvenido Vale Fuera ¿Puedo servirte? ¿Algo más? Reparamos Tarea fácil Y mejoramos Mira a ver ¿Qué tal, amigo? Un tipo como tú Notará la diferencia Al instante Vale Buen día Ok ¿Qué hacemos? Bienvenido Vamos a vender la munición también Uy Y guardamos Ok Nomás como creador de contenido También sabemos que nos da Más vistas Y que no Total Claramente Obviamente O sea Si yo en su día Hubiera ido por la visita Y demás Aunque sí es verdad que Mi putada con este más de meses Fue el trabajo también Que encontré Y no pude estar tan gastando Si hubiera querido Hubiera seguido subiendo Conteo de MC A saco A saco O sea El que sea Aunque sea reciclar Y demás Y en fin Pero no, tío No me gusta No sé si por cuestión de orgullo O qué Pero No me gusta Yo subo el contenido Que creo Conveniente Vale ¿Podemos dejar esta pieza aquí ya? Sí Vale Ok Nice Vale Vale Y así lo da una roja De escándalo Perfecto Perfecto Y poco más Un emblema azul aquí abajo Cierto Nada Esta misión la completaremos Cuando Cuando volvamos Tío Y derrotemos al gigante No hay más Es que es tontería, gente Ok Pues vamos a pegar otro guardado Porque aquí Probablemente muramos más de una vez Que ya lo tenemos todo hecho No tengamos que repetir nada Y solo tengamos que repetir Los intentos En la zona Vale Zona Zona complicadita La que viene ahora Pero bueno Habría que conseguir Tanto El emblema azul que hay Como la pieza del puzzle De abajo Para conseguir otro tesoro Yo como dos años después Me compré un celular Con mucho mejor micro Y se jodió Ahora tengo otro celular Pero no tienen tan buen micro Putada, tío Tengo una de pancito o algo Pero hasta ahora No hay nada Había esto Hombre Llegué súper temprano Nada mismo, ¿no? Lo bueno de nosotros Que es que no gastamos dinero Ah, yo tampoco Si alguien te gasta Yo me gasto en esto En los huevos Vale A ver cómo hacemos esto También había serpiente aquí Creo recordar Maldita sea Vendría bien hacerse con una Venga, hombre Venga, hombre Uuuh, dude What the fuck Vale Vale O es que hay muchos Mentañones aquí Vale Tiene que estar Por aquí Vale Tiene que ir con los dos pistolas Tiene que ir con los dos pistolas Tiene que ir con los dos pistolas Trampa ahí Ojito Guau A ver, tenemos esto aquí Tanto esto como Tengo un tesoro ahí Pero como que pasando un poco Al menos ahora El problema va a hacer salir ahora Gente Entra Aquí también había un tesoro ¿Dónde está? No lo veo No Esa es Nos vamos Nada, nada, nada Nada Ha salido demasiado bien A estos tesoros le dan por culo Pero vamos Y ese también Me da igual No sé qué coño había ahí Pero me da igual ¡Sube, lío! ¡Bua, tío! No me creo Que esta parte Haya salido Como ha salido, tío De verdad Es que hemos limpiado Súper bien Nos faltan dos tesoros Pero que tampoco Importan tanto ¿Sabéis? Lo importante Es que hemos conseguido Los medallones Que es para Espinela Y la otra pieza Del puzzle De aquí abajo Nos faltaría una sola De hecho ¿Cómo colocarla ya? Pues quiero dejarlo todo listo Por si tenemos que repetir Combate contra el lago Vamos bien La verdad Muy bien Recibir daño Normal, gente Y mira No hemos llevado un golpe Creo, ¿no? Sí Y ya Vale Venga, guarda Son las 6.42 Las tiendas Y panadería Abren como a las 8 Es normal A ver Aquí más o menos También lo mismo Hasta las 7 7 y media Así 7 y media 8 Ok, ok Mackey Nice Vamos a meter las municiones Bienvenido Tengo una buena selección Aquí me faltaría Una más de esta ¿Podemos comprarla? No Vamos nada Vamos nada Te lo compro Casi todo ¿Qué era granada? Tío Vamos a meter un par Yo diría que ya Vamos bien Entonces eso es todo Buena suerte Ahí fuera Vale Sí Vamos bien Guardamos Y a ver Cómate contra el lago Si no sale bien El problema del cabrón este Con otro de los perros Te la puedes liar Tío Hidrátate Thank you Zero Vamos a ello Venga Es buena La cantidad de pro Esta de Shingi Lo me tiré friquito Ahí Que bien Ale A por el señor lago Ah L1 Vale Yo pulsándole L0 Ey Que me falle eso Hombre Que en profesional este tío Tiene vida Para dar rega a la gente Vale No lo has dado tú No lo has dado tú Estoy malísimo Te mueres por devorarme Te mueres por devorarme Aquí usamos esto gente Porque no nos queda más remedio Esta es una de las partes En la que el juego nos obliga A utilizar los arpones Te muero Y No nos queda más ¿Dónde estás? Puto Cabrón este me jodió varios intentos De la ruta profesional de Sepulgen Porque la ruta que yo hice fue No guardar partida Hasta Derrotar al lago O sea, en los cuatro primeros capítulos No, mentira, fue No, mentira, mentira Más adelante, yo guardé más adelante O sea, fue no guardar Hasta encontrarnos con Ashley en la catedral O sea, imaginaos Todo lo que había que hacer del tirón, eh Sin morir Pues tuve que repetir muchas veces Muchas rutas Por culpa del cabrón este, tío Llegaba, tío Y fallaba de forma súper tonta Los nervios jugamos mala pasada ahí Y luego también Y luego también La siguiente parte Se me complicó un par de veces Creo también O sea, fue horrible Hasta el primer guardado Fue horrible Creo que lo hacía falta Porque es que Luego había que hacer más de un guardado En algún otro capítulo Para asegurar más Y quería Quería arriesgarme más aquí Que podía permitírmelo Queda poca vida, tío No se moría Oye 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 Easy Lo he puesto un poco tonto Pero bueno O sea Se ha hecho fácil Pues nada, gente Lo voy a ir dejando por aquí ya Vale El capítulo 4 Porque está súper bien ¿Vale? A perros como en el lago del Soshimirco Con todo Y guasimacho gigante O sea, la madre No entendió nada de nada hacer La verdad No sé a qué ha hecho referencia Pero no lo he pillado Vale Eh Pues lo he dicho Lo dejamos por aquí ¿Ok? Creo que vamos muy bien Tanto de cura Vamos Vamos con tres Primero auxilio Vamos con tres hierbas verdes Con una combinación completa Y hierbas verdes Amarillas Y rojas Vamos con Bastantes cuchillos Con huevos Granadas Cegadoras Vamos súper bien ¿Vale? Súper, súper bien Ya el siguiente capítulo Sería explorar Todo esto Muy Tranquilamente Para conseguir Mayor número de tesoro posible Y quedaría volver Derrotar al gigante Ir con Ashley En fin Cositas varias Pero no sé ya Cuando será el próximo directo De este juego La verdad No lo sé Cuando seguiremos con el reto Por ahora Voy a aprovechar y descansar Que me va a hacer falta Para el cuello Me lo va a agradecer Y no sé si a lo mejor Luego a la tarde Ya Volveré a hacer directo La verdad Pero bueno Gracias a los que hay estado por aquí Habéis sido unos cuantos La verdad Se agradece Muchas gracias a la compañía Que siempre dais Tanto Kenway Como Acero Como Acia Como En fin Habéis pasado Andy también ¿Quién más ha pasado? Espero que no se me olvide nadie Diría que no, ¿no? Creo que no Pero bueno Lo dicho Muchas gracias a lo que habéis pasado por aquí Hago referencia en la animación 3 y 4 Pues no lo habré visto entonces Lo dicho Si tengo ganas Y me encuentro bien Esta tarde quizás le demos Más a Resident Evil 4 Tengo ganas de jugarlo Me lo has pasado bastante bien Te queremos Jamás te olvidaremos Gracias Andy Y lo importante Es estar bien Para el viernes que viene Que queda solo una semana Para Tekken 8 Y vamos a estar Día tras día Aquí dándole cañita al juego Y explotándolo Pero este grupo No me arruinenle esto En fin Lo dicho Muchas gracias a lo que ha estado por aquí Espero veros En el próximo video Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!